En el marco de los 180 años de la usurpación de las Islas Malvinas, el canciller Héctor Timerman culminó su gira por Londres, donde realizó una serie de actividades que incluyeron su presencia ante la Cámara de los Lores, donde expuso los argumentos de la Argentina en pos de la búsqueda del diálogo para discutir la soberanía de las Islas con el Reino Unido. A la vez también se concretó un importante encuentro con los 18 grupos de la Unión Europea que componen el grupo pro-diálogo por la soberanía de las Islas, integrado en su mayoría por reconocidos periodistas, sindicalistas y políticos de todo el arco europeo que están apoyando esta postura argentina. ¿En qué se basa la postura que llevó la Argentina a través del canciller Héctor Timerman? En dos ejes fundamentales. El primero de ellos tiene que ver con la no autodeterminación de los kelpers, de los habitantes de la isla, porque así lo dispone la ONU. Incluso en una decisión adoptada en 1985 se consideró esta población como implantada, por lo que la población no tiene ese derecho que es precisamente el que está invocando el Reino Unido para no sentarse a discutir. El segundo y más contundente tiene que ver con las más de 40 resoluciones que apoyan la convocatoria al diálogo que invoca la Argentina. ¿Desde cuándo? Desde 1965, cuando la Argentina elevó el planteo formal en el gobierno de Arturo Ilía. La actividad de Timerman, decíamos, y de la Argentina va a culminar el jueves con una serie de encuentros que se van a realizar en la Embajada de Argentina, donde se va a firmar un documento final en el que se contempla todo el apoyo manifestado por el grupo ProDiálogo, compuesto por 18 importantes grupos de la Unión Europea.